Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Miguel Osa, cantautor de Leganés y me encantaría mandar un mensaje optimista a todos mis vecinos en estos días de incertidumbre. Os animo a que leáis, a que escuchéis música, a que veáis películas, a que veáis incluso teatro por YouTube, que están abiertas un montón de obras. Os animo a que os paréis a pensar en vosotros mismos, en cuál había sido vuestra vida hasta ahora, en qué habríais priorizado y en qué os gustaría priorizar a partir de que todo esto acabe. Que busquéis ser siempre vuestra mejor versión, ser apoyo y alegría para los vuestros y sobre todo, después de este parón, saber qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y a partir de ahí evolucionar. y crecer. Un beso para todos y todas. Si tenéis curiosidad, os dejo mis canciones en YouTube y en Spotify. Me buscáis como Miguel Osa y espero que cuando todo esto pase vuelva a tocar en las fiestas o de Leganés o de San Micasio como en este pasado 2019. Besos.